En las noticias por austeridad, la maestra Delfina Gómez acaba de anunciar que va a haber recorte de personal. Los medios de comunicación convencionales no aclaran esto, pero sería personal administrativo. Y es que la maestra Delfina acaba de aclarar que pues hay pocos recursos para distribuirse, entonces hay espacios que se están ocupando simplemente y pues ya no se puede mantener el gasto. Los chayoteros atacan y están diciendo que el presidente de la república está mandando hacer todo esto y que va a despedir a los maestros cuando esto no es así. La Secretaría de Educación Pública despedirá personal por la medida de austeridad del gobierno federal a cargo del presidente Andrés Manuel, la titular del CEP Delfina Gómez envió un oficio a subsecretarios, direcciones generales, órganos administrativos desconcentrados y estados para que se informen quiénes serán las personas que se quedarán sin empleo. ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu comentario, tu manita arriba. Si el video te gustó, comparte. Mis redes sociales te están aquí abajo apareciendo en Twitter como arroba Iber Alejandro uno y en Instagram como Iber guión bajo Alejandro. Nos vemos hasta la próxima.